7 ventajas de crear una página de Facebook Contar con varios administradores Administrar las estadísticas Ofrece al usuario fácil acceso a información sobre tu empresa Haz anuncios con una segmentación precisa Establece una comunicación directa con tus seguidores Optimiza la administración de tus publicaciones Programa tus publicaciones desde la página ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!